En este momento estamos ya en plena temporada de San Valentín para el 2022 una de las dos temporadas principales junto con el Día de la Madre todos los años Esperamos que se vendan alrededor de 650 millones de flores por ser San Valentín la mayoría son rosas pero se venden todo tipo de flor Lo principal ha sido proteger la salud de los trabajadores para poder darle continuidad a la operación y por otro lado los problemas logísticos, la escasez de capacidad de transporte aéreo y el mayor costo del transporte aéreo Por lo menos a nosotras las mujeres nos encantan las flores es un detallazazo y saber que nosotras estamos produciendo flores para que en otro país las regalen como símbolo de amor como símbolo de amistad es algo muy bonito Gracias